Nosotros empezamos con nuestro plan de canvas Tenemos una idea de lo que necesitamos lograr Colores, texturas, planes Decidimos hacer una escultura Es solo una fractura Como un ron podría ser un grado Pero podría ser el sol, podría ser la gloria Los colores de flanco viejo son colores muy grandes Nosotros cuidamos muchísimo ese color Entonces tienes una gama infinita Yo creo que eso es precisamente lo que nos atrae A los artistas rurales y a los que hacemos el mismo Un sonido de una gran situación Un ser humano, un ser humano, un ser humano Por esto es un ser humano No estoy acostumbrado a trabajar con empresas como Brinella, pero ahora estoy muy contento con este programa de meeting y el resultado es también algo que me gusta. Muy despacio, redesigning, tie-prints, alivio. A mí me gusta que a mi no me he dicho que te guste. Con las estructuras, pues un puente entre la que yo también quiero, y también un buen trabajo de manera de libertad. Es que yo no me voy a transmitir a la gente que al trabajo que quieras, siempre salen a discutir con ellos. Gracias por ver el vídeo, sin palabras, me vuelvo. Y entonces, esta asociación con los artistas nos ha permitido básicamente llevar esta expresión de la marca Campo Viejo a distintas partes del mundo. Hemos empezado, como decía, hace un poco más de un año, poniendo esta primera semilla en la mitad del dinero de Campo Viejo noveno, y hemos luego trasladado esta experiencia de Blonders en Barcelona, en Madrid, en Osho, estuvimos hace un poco en Miami y en Toronto. Entonces, esta semilla pues ya se está, pues está creciendo y la experiencia está creciendo. Y ahora estamos en mitad. Pero ¿por qué estamos en mitad? Yo creo que Filipe nos va a explicar ahora pronto. Filipe, por favor. Gracias. Buenas tardes. Y como decía Alguien, hoy, los amigos, hemos les quedado en mitad porque sin duda es uno de los grandes ejércitos de la presentación de mi ciudad. La presentación que estamos viviendo en Campo Viejo gracias a muchas cosas. Y también hemos querido enfrentarnos en esta zona, en esta zona, en esta zona. Por favor. Porque aquí se está volviendo en marcha los primeros proyectos de restauración urbana, que supone que tuviera un espacio de grado roca convertido en un barrio nuevo, con instrumentos sociales y culturales. Así hemos podido ver el foco sobre la zona de la vida que seguro muchos de vosotros no conocíamos. Pero lo hemos hecho de manera diferente, para un poco pasarlo bien. ¿Y qué vamos a poder ver hoy aquí? Para empezar, hemos dado la oportunidad a tres artistas locales para transformar este espacio en una explosión de color. Juanma, Yanir Echeverría y Alex F.C. son los artistas que están por aquí. Podéis hablar luego con ellos, por supuesto, mientras que están trabajando. Los tres artistas se van a encarnar de llenar de color que está enorme para ver la piel de la blanca. Y lo van a hacer tras también haber listado nuestra bodega. Cada uno se va a esperar de uno de los dos del vino. Tinto, rosado y blanco. Además, cuando estas obras se están realizadas, tenemos un concurso en nuestras redes sociales y uno de los tres le hará un viaje a Berlín, también, a una zona que está conociendo una gran transformación artística. Por otro lado, el gran beneficio es apreciar una de las obras que pintaron de medio oculta los noches hace un mes y medio con los colores de Campo Viejo. Y también, nos animamos luego a participar en una actividad de Campo Viejo para que con la extinta de San Zordia o de Peña del Campo Viejo, de llevarla a casa. Todo ello, por supuesto, disfrutando de los grises y, como no, de un vino, y por aquí, hoy también estamos para dar de vino. Y para ello, tenemos aquí a Clara Carán, que es la obra de Campo Viejo. Clara, bienvenida. Hola amigos, bienvenidos a todos, bienvenidos. Bueno, puede sorprender como una bodega o un vino pueda llegar a esto, pueda quedar en blanco color. Y es que, como habéis visto, los hermanos somos como los artistas. Hay millones de similitudes. Ellos crean su obra y nosotros creamos el vino. Es un arte, es una manera de expresar nuestra pasión, nuestros sentimientos. Y bueno, no sé si conocéis Campo Viejo. Campo Viejo, el entorno es un entorno muy inspirador, como les traigo en la foto. Estamos en el corazón de la negocia, sitio privilegiado para el objetivo de la vida, la elaboración y la creanza del río. Ya que estamos aquí parte del equipo, os queremos realmente invitar a que vengáis también a conocer la bodega. Es una bodega espectacular, que fusiona una arquitectura increíble, con máxima eficiencia y el mayor respecto al medio ambiente. Pero bueno, antes de conocer mejor la bodega, vamos a hablar un poco de sus vinos, que son los vinos que tenéis en las copas. Así que vamos a empezar con el vino blanco. ¿Quién tiene el vino blanco? Bien, veo que está triunfando el vino blanco esta noche. El vino blanco es un Campo Viejo yura verdejo. Es la variedad yura, es la variedad estrella, blanca, rica. Y tiene un poquito de verdejo que ayuda a poder numear esos aromas de la beca. Lo primero es decir, esos colores de maquillo pajito, con un poco de reflejo, son los que han inspirado a nuestro artista Álex, que es el que ha realizado o está de bello. Álex se ha inspirado en el color amarillo y pajito del vino Campo Viejo. Como veréis, es un vino veo que ha tenido mucho éxito. Es un vino muy refrescante, combina la fruta blanca con flores. Muy sedoso, muy complejo y muy, muy apetecible para una noche como hoy. El segundo vino rosado. A ver quién está el vino rosado. Ah, bueno, para que vio que está triunfando. Pues nuestro artista Juan. Juan, ¿cuáles son de esta obra? Juan, se ha inspirado en esos colores... Juan, se ha inspirado para hacer esta obra en esos colores... Tiene un rosa brillante con unos colores franguesa. Y la principal característica es la fruta, la frescura, la fruta roja. Esa fresa franguesa, que yo creo que también lo ha representado muy bien Juan. Y el tercer vino, ¿quién está bebiendo el tinto? Aquí muy bien, por ahí también. Bueno, el vino que tenéis en la copa es un camponejo preserjo. Está elaborado con la base del traquillo, que es nuestra variedad estrella rioja. Y luego tiene un poquito de la gaciano y un poquito de la cueva, que ha estado guiado 18 meses en barriga y 18 meses en botella. Y este vino, su color rojo, en fin, es el que ha inspirado a nuestro artista Yaní de esta noche para realizar su obra. Así que bueno, noten tanto que veis en la copa blanco, rosado y el pinto. Como veis, son vinos para disfrutar. Son vinos que reflejan y recogen toda la expresividad y titipidad de rioja, y que recogen toda nuestra pasión. Son vinos para disfrutar y vinos que dan un poco especial a una noche de muestra, que es una noche especial. También quiero dar una palabra entonces a mi compañero, Char Corozita, que es el embajador de la marca. Buenas tardes, Charly. Buenas noches a todos, gracias Charly. Bueno, yo solo para terminar, bueno, ya con nuestras ventas que recorre Campo Viejo, ya estamos, pero ya que buscamos cuando elaboramos estos vinos. Bienvenidos a la magia de rioja, bienvenidos a la magia de Campo Viejo. Y a partir de ahora, la magia de Campo Viejo. Y a partir de ahora, la de más que una magia de habs de japonés. Y a partir de ahora, la de más que una magia de habs de japonés. En los tres vinos, así podéis también, bueno, desentradicar y aprender y jugar un poco más. Una cosita más. Para que el concurso ya podéis empezar a votar, los tres artistas. Hay un hashtag que veis ahí, Campo Viejo de rioja. Desde hoy, desde ya podemos, Street of Color. Desde hoy ya podéis empezar a votar desde ahora. Y también en más de diez lados de arriba, podéis encontrar vuestras obras de arte. Disfrutad de un Campo Viejo y votad por cada uno de los tres. Así que ahí vamos a participar y saludos. Y ya para terminar, también queríamos agradecer a Igui Silvón, que son los fanáticos de la fotografía directa. Muchísimas gracias, al fondo. También agradecer a los Urban Clips de Bilbao, que han hecho estas magníficas... Muy bueno, mucho. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, también agradecer a los alumnos de la Escuela Científica de Guisaba, no sé dónde están, que muchísimas gracias. Muchas gracias. Así que nada, ya solo queda deciros que disfrutéis del arte, la comida y sobre todo, que paséis una buena noche. Un placer. Muy bien.